Buenos días chicos y chicas, vivenos una vez más, danos a otro vídeo, Captain Sub hasta cero y esta vez pues ha venido actualización bastante potente, la han puesto ahora a principio del mes el día 5 han avisado, el día 6 la han metido y aparte de lo que ponga aquí en esto de campaña o bueno, campana, según esto, que ponen cositas, ponen poquitas cosas, en realidad han metido muchísimas más y las vamos a ver todas, para empezar con esta parte, con la izquierda, pues tenemos el Gloria comenzando que ha vuelto otra vez, así que hacedlo, bueno, si os interesa lo que da básicamente, si no, no, eso está claro luego saltamos la parte derecha y en liga pues se han reseteado los partidos, se ha reseteado el nivel, todo los partidos nivel, así que bueno, lo dicho, si os interesa estas monedas o si os interesa las gemas que da o lo que sea pues bueno, aquí lo tenéis para hacer luego en tema de traspaso, también ha vuelto el mercado de monedas de chubasa que es este, el de traspaso de chubasa, así que ahora pues tenéis la oportunidad de conseguir diferentes recursos se podría decir, entre ellos estas gafas negras, balones negros, perdón, las gafas de sol hay, balones negros, lo que sea, que me ha venido el hipo, perdón básicamente pues aquí tenéis la oportunidad de conseguir cositas en probabilidad de aparición os pone todo lo que podéis conseguir y luego aparte de todo esto, pues por supuesto tenemos historias de evento y tenemos traspasos nuevos, tenemos a tres jugadores nuevos que los vamos a analizar al final y demás cositas vamos a historias de evento, en historias de evento tenemos dos historias nuevas pero aparte de eso, aquí sin contar jugadores esperanzados y sin contar Kira todo lo demás, tres, cuatro pues ahora en lugar de darnos aquí tenemos tres intentos en lugar de tener el uno que teníamos, creo que era un intento, uno, dos pues ahora tenemos tres intentos y aparte de eso, en el tema de Hyuga de las monedas pues han traído de vuelta lo que son las monedas fuertes las 562.000 que esto también es algo de evento o sea, siempre es exclusivo y ahora es de evento a veces lo traen, luego está una temporada, lo quitan y ya está y por supuesto que tenemos pues los dos eventos nuevos a ver, vamos a ver, vamos a empezar con este que es más sencillo, más tranquilo y bueno, este es del estilo, bueno, como son estos, básicamente todos que tú tienes que conseguir una puntuación y luego, bueno, veremos cómo y dependiendo de dónde quedes, pues te dan diferentes recompensas si quedas entre los menos 50, pues te dan los uniformes y el resto, pues bueno, lo que veis aquí en pantalla la verdad es que no soy muy amigo de este tipo de de este tipo de eventos debido al ranking debido a que, bueno, si tienes lo mejor pues puedes quedar arriba y si no, pues no o bueno, si tiras de hacks también eso está claro aunque los hacks no sé no sé cuán de qué tan buenos son aquí pero bueno, no sé este baneado, ¿no? y básicamente pues son 15 entre 3 que son 5 partidos 5 por 3, 15 y nada la regla del partido, pues las tenéis aquí según completéis esto, pues os dan puntos el contrario es PT así que ya sabéis qué atributo tenéis que jugar luego, pues si tenemos 5 CC's o más pues aquí tendríamos una completada luego Taro Misaki mete un gol una completada Misogi mete un gol otra completada Kojiro Hyuga este Kojiro Hyuga del Meiwa mete un gol y otro completado 0 mete dos goles completado fuera de Japón 3 goles completado 5 de Japón o sea, 5 goles otra partido, perdón completado TC 8 goles completado tú vas a 10 goles completado y luego pues nada hay que marcar 10 goles en segunda parte y 8 goles en primera parte en total 18 goles pues si marcas en un partido 18 goles y de paso con esos 18 pues cumples todo esto pues básicamente completas bueno, las cosas tendrías la puntuación máxima aquí te dicen que marques con con atributo TC y como ya sabréis aquí tenemos la rueda de los atributos y los TC son débiles a los PT entonces tendríais que marcarle con jugadores que de primeras perderíais por atributo entonces bueno es complicada es complicada la misión no imposible por supuesto teniendo muy buenos jugadores pero es complicada creo que no hay que no, los TC son los verdes sí entonces bueno pues eso básicamente no hay muchas que decirte aquí vamos a seguir vamos a ver el mercado el mercado siempre trae también lo mismo tampoco es la gran cosa trae esto de los 10 de los 10 doble S que están muy bien no quiero decir que no estén bien simplemente que bueno si si conseguís la puntuación más básica conseguiréis 50 que podréis compraros 5 o sea que está muy bien que vamos que está muy bien y vamos a ver el segundo evento que este es el importante y este es el que a mí me parece pues al que tendríais que darle caña ahora son muchos partidos vale son pues 45 entre 3 que son básicamente no he hecho los cálculos no no he hecho los cálculos me atrevería a decir 15 así por lo alto si 5 por 3 son 15 así que si son 15 partidos básicamente voy a comprobarlo pero si no me equivoco son 15 exactos son 15 partidos pues tenéis 12 partidos de bueno de estos de nivel hasta el extremo 3 y luego pues el 13 14 15 que supongo que son estos que no te cuesta energía y no te dan ninguna recompensa quitando aquí pues estas gemas al menos es lo que te dicen aquí así que bueno lo importante es llegar hasta el extremo 3 entiendo no sé que habrá más arriba yo este no lo he conseguido hacer así que me he quedado aquí cositas importantes pues que hay condiciones o mejor dicho si cumplir ciertas reglas os dan más más cositas de estas también se tiene que decir que te dan 5 vale con cada gol que metes pero aparte de eso te dan unas de base vale que estas de base cuanto más arriba juegues más te van a dar que son estas veis aquí dan 35 y si lo hacemos aquí abajo del todo que es en el primero pues aquí te dan 10 entonces ahí arriba te dan 25 más y esto sin contar los goles que metas por supuesto el tema de los goles como funciona pues lo dicho te dan 5 por cada gol que metas y además si metes con ciertos jugadores te dan otras 5 entonces por ejemplo si metes 3 goles con esos jugadores pues te darían 15 por meter los 3 goles porque son 5 cada gol y encima te darían otras 15 por meter esos 3 goles con esos jugadores 5 por cada gol y esos jugadores son Tsubasa y el señor Taro 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 Misaki exacto nada puede ser cualquier versión de Tsubasa y cualquier versión de Taro Misaki como veis hay bastantes yo tengo también bastantes me faltan pero bueno de Taro me faltan menos que de Tsubasa Tsubasa me faltan bastantes más pero hay muchísimas versiones entonces bueno podéis las que queráis y eso sería un poco así lo importante saber eso y ya está subéis hasta arriba y listo y donde está lo bueno de este evento que es fácil de hacer como habéis visto y que trae todas las cartas de vínculo han vuelto estas las que eran de evento estas del 5 bueno del 6 al 10 contamos las de 6 pues bueno son 5 y luego pues bueno el contraataque también estaba en el evento yo no lo conseguí porque no me interesó serían 6 y luego pues han vuelto han traído mejor dicho estas 4 cartitas o 3 no sé si esta ya estaba bueno da igual la cuestión es que han vuelto todos los vínculos y estos vínculos son muy muy importantes como ya sabéis y estas cartitas encima son dobles entonces bueno regate y remate y podéis combinarlos muy bien y por ejemplo yo quiero la del portero porque así tengo esta de blocaje app de aquí y encima tengo esta de blocaje puñetazo de aquí lo bueno es que aquí las podéis mirar con valor máximo y pues nada aquí las veis esta por ejemplo da un 25 un 50 en blocaje y un 50 en puñetazo con los 8 vínculos por supuesto entonces daría 50-50 cada una aparte de un 25 de puñetazo y blocaje siempre básicamente y otro 25 cuando se activó el tiro milagroso creo que eso ah no este 25 lo que hace es añadir al tiro milagroso perdón perdón esto lo que hace es añadir un 25% al tiro milagroso cuando se gana el duelo entonces está muy muy bien si lo tienes completo tienes un 75 en blocaje puñetazo más ese otro 25 y esa por ejemplo la podemos unir con esta que bueno no lo puedo ver pero la tengo así que la podemos ver luego si eso que esta creo que te da un 100% si mal no recuerdo así que está muy muy bien está muy muy bien y como esa combinación podéis hacer muchas otras yo que sé podéis hacer pues la de bueno el pocaje puñetazo es la que dice puedes hacer la de remate remate y entrada tienes por aquí remate y regate entonces bueno puedes hacer remate y regate y al que le pongas ese remate pues podéis combinarlo con este o puedes combinar el regate pues combinarlo con este que yo es lo que puede que haga en algún jugador ya veremos la cuestión cuesta 3000 cada una así que hay que farmear mucho y yo si fuera vosotros lo que elegiría sería una y conseguir las 3000 y perfecto vais a por esa que luego queréis otra pues así básicamente aparte de eso están los balones negros y estos balones de evolución hasta el 10 o sea están todos básicamente los de subir el límite y luego pues nada balones de evolución de apoyo de habilidad de todo entonces está muy muy guay y bueno también cartitas de estas que cada una sabéis que vale 100 millones o sea yo ahora podría comprar 5 porque bueno tampoco se pueden más y compraría pues 5 compraría 500 millones de monedas que de hecho me pasaría del límite creo bueno básicamente lo que voy es que es un mercado muy muy completo tenéis las cartas que estas son las más fuertes que hay luego pues los balones los balones subir límite los de evolución dinero o sea tenéis lo que queráis y el dinero es muy barato los que son cuatro o sea cuatro que te dan 100 millones o sea es muy muy barato y eso es muy fácil o sea quiero decir de conseguir los puntos tedioso porque hay que repetir los partidos especialmente cuesta 10 de energía y es jugar mucho 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 utilizar muchos altapartidos básicamente yo aconsejo jugar y aconsejo jugar porque por ejemplo por lo normal yo meto 8 goles por ahí con el alquipín que tengo 6-8 goles depende del nivel un poco y por ejemplo pongamos que meto pues eso vamos a poner 6 goles pues serían 6 goles por 5 pues ya me llevo 30 monedas más depende de donde lo haga si lo hago aquí arriba pues son 65 y si lo hago abajo pues son pues 45 no son 40 perdón porque eran 30 son 40 y parece que no pero pasito a pasito granito a granito pues se va anotando y así podéis conseguir las cosas y ahora vamos al tema del traspaso vamos a ver los 3 jugadores nuevos y también hago un aviso de que en este si voy a tirar si voy a tirar porque esto si me interesa y lo bueno es que está esto o sea están aquí que si consigues las moneditas los puedes comprar aquí entonces está muy muy guay porque si no te toca aquí pues bueno puedes tenerlo aquí tenemos el de pago como siempre pagáis y bueno vais tirando lo que queráis y luego pues tenemos los gratuitos que ahora al parecer los separan pues tenemos tiradas de uno en uno tiramos tiradas 10 en 10 por supuesto que siempre recomiendo las de 10 en 10 tienes un pequeño descuento y tienes pues más oportunidades por así decirlo y vamos a ver los jugadores detalles de jugadores que están muy bien ya os aviso y vamos a empezar con este señor Chubasa con equipación selección japonesa la que a mí me encanta hacia la cumbre Chubasa Ozora ya podemos ver que son 96.000 nos estamos acercando fuertemente a los 100.000 o sea tiene muy buenas estadísticas técnica 23.000 de los pocos que superan los 20.000 con alguna habilidad bueno con alguna estadística y luego tampoco tiene que brillar ni la velocidad ni el ataque o sea está muy bien lo peor es la resistencia pero bueno tampoco pasa nada para mí es un poco la menos importante la habilidad de equipo 35 técnicas por lo tanto podéis aumentar más la técnica y luego pues tenemos 5 habilidades una de equipo y las otras pues individuales por así decirlo entre comillas y también si bajamos abajo del todo esta parte también es bastante buena porque es estrella es Japón y también América del Sur entonces para los que son de fuera de Japón que tienes esta parte de América del Sur pues también resulta bastante buena la verdad o sea no sé es un jugador bastante completo luego generación juvenil plus o sea está muy bien resonancia característica especial cuando esté como centrocampista o sea cuando un centrocampista o un defensa gana un duelo con una habilidad que sea regate o entrada básicamente aquí te pone que no vale ni el remate ni el pase ni el contraataque o sea tiene que ser una entrada o un regate bueno o un bloqueo de una intercepción o como se llame pues envías un pase a Tsubasa que es este señor que está equipado con una habilidad de remate o de regate en la primera posición y la activas con un 20% de potencia extra esto lo puedes hacer dos veces y esta habilidad pues la tienen todos los jugadores menos él lógicamente y pues es lo que te dice que si algún jugador gana un duelo con una habilidad que no sea ni remate ni pase ni contraataque lógicamente pues le haces un pase a Tsubasa y Tsubasa automáticamente hará o un remate o un regate según lo que tenga en la primera posición y esa técnica pues ganará un 20% luego una característica especial pues tenemos que el centro campista más fuerte y básicamente da un más uno a los remates y a los regates equipados y aparte de eso la parte buena es que aumenta un 50% los remates y los regates o sea que cuidadín cuidadín porque si juntamos ya vamos con un 70% así por la cara porque además esta se activa siempre o sea está muy bien luego tenemos que agregas un 8% al tiro milagroso cuando se gana un duelo o sea cada vez que ganas un duelo activas un añades un 8% o sea está también muy bien remate pase y remate y regate pase y remate perdón cuando se gana un duelo con una de remate envía un pase a un jugador delantero esto está mal escrito esto lo que debería ser es que cuando se gana con un regate pues tú envías un pase a un delantero a un delantero de Japón que tenga una habilidad de remate equipada y este delantero pues gana un 25% y activa la habilidad de remate entonces yo aquí la estrategia que veo es que a Chubasa le pongas regates Chubasa va a recibir el balón gracias a zona los 20% de zona y los 50% de aquí ya son 70% y por lo tanto pues vas a ganar un 70% bueno vas a aumentar un 70% una habilidad de regate que tengas y al ganar el duelo con esa habilidad pues la envías a un delantero y el delantero remata esta es una de las estrategias otra vez que directamente remate Chubasa eso ya tenéis versatilidad bueno es muy versátil que podéis hacer lo que queráis y su última habilidad le da un 100% a las estadísticas a las estadísticas cuando hay 5 o más centrocampistas en la lista aquí mi duda es que considera en la lista si es en el campo o básicamente cuenta el banquillo porque si cuenta el banquillo metes 5 en el banquillo bueno 4 sería el quinto y puedes tener el equipo que quieras ahora si es en el campo pues tienes que poner 5 centrocampistas en el campo no sé cuál de las dos daría sería comprobarlo básicamente en cualquiera de los dos casos es una habilidad bestial porque es 100% estadísticas o sea te metes en 200.000 casi simplemente por esta habilidad o sea está muy bien es un Chubasa muy muy bueno cositas malas del Chubasa bueno cositas buenas que es buenísimo que sus habilidades quitando esta el resto son genéricas me refiero a que valen en cualquier equipo entonces está muy muy bien y la única parte mala que le veo es esa que la única que para activar esta mejor dicho pues tiene que ser un delantero de Japón entonces tendría que ser un equipo japonés o al menos que metas un delantero de Japón por lo demás la verdad es que lo veo muy muy bien en cuanto a lo que tiene pues tiene un remate el tiro de Skywing 50% siempre y este valor dos veces cuando tienes favorable y tres cuando tienes pues desfavorable por lo tanto si tienes tres pues anularías esa diferencia y encima ganarías dos veces por el favorable o sea que está muy bien bueno por el favorable no ganarías tras dos veces y bueno como si fuese un favorable que narices entonces está muy guay porque siempre vas a tener algo de ventaja y no sé está muy chulo además me gusta aquí como le salen los ojos aquí no aquí se ven normales pero cuando lo ves aquí son como como si fuesen morados violetas entonces está muy chula bueno vamos con los siguientes vamos con Singo Aoi estos señores ya son más normalillos lógicamente aún así están muy muy bien y sus estadísticas también no tiene nada que impediar los demás a ver que tenemos con el señor Singo Aoi pues primero habilidad de equipo 10% hay en Japón equipación y aparte de eso habilidad de regate un 20% o sea está muy chulo y esta de regate pues le favorece mucho a él vamos a verlo ahora un milagro 50% estadísticas durante la activación del tiro milagroso no dice cual tiro entonces supongo que serán los dos ni idea vale no así que lo pone propio no ha dicho nada cuando tú actives el tiro milagroso él gana un 50% de estadísticas que es este numerito pues lo multiplicas bueno o lo divides por la mitad y lo sumas pase de mejora 20% valoración jugador propio bueno os explico cuando él hace un pase el jugador que recibe el balón va a ganar un 20% de sus estadísticas el 20% de este numerito el que recibe el balón entonces está muy bien carga de habilidad pues básicamente si ganas el duelo tus regates no bajan o sea da igual si tienes 1, 2, 3 o 10 usos que si tú ganas el duelo no vas a perder ningún uso y puedes volver a utilizarla otra vez con todos los usos entonces está muy chula por lo que he dicho antes si le ponéis esta que ganaríais un 20% y ya pues se ve favorable a esto y luego 50% de estadísticas cuando tienes 5 más jugadores CC en la lista es lo mismo que Chubasa no sé si se refiere al campo o lista es el equipo y bueno aquí no te da el 100% te da 50% pero aún así está muy bien básicamente si metes a este y a Chubasa pues ya tendrías 2 y los 2 se favorecerían de esa habilidad este jugador sí que es muy polivalente no no pide en ningún lado ningún tipo de equipo entonces sirve para cualquier equipo y está muy chulo es verdad que esto es para bueno sobre todo para Japón equipación pero bueno no tiene nada que ver Asia, Europa, Japón categorías normales bueno tiene la de Europa que eso es curioso entonces bueno Chubasa tiene la de la de Sudamérica si no me equivoco y este pues tiene la de Europa interesante combinación bueno buen jugador buenas estadísticas este viene con un regate que está muy bien 80% bueno está muy bien en lo que es esto y lo que no me gusta mucho es bueno es esto que básicamente aumenta un 80% cuando el oponente es un jugador de fuera de Japón entonces si es un japonés pues no y viendo estos jugadores y demás pues hombre vas a encontrar muchos japoneses así que bueno pero hay mucho más regates que se le pueden poner habilidades bien jugador buenas estadísticas todo perfecto y se puede poner en cualquier equipo ahora vamos con el señor Ken Wakashimazu buenas estadísticas velocidad defensa lo que más pero así todo bastante chulo la habilidad de equipo potencia puñetazos un 50% ya si las combinas con las otras cartas que tenemos por ahí pues haces un portero imbatible más uno le da un puñetazo más y aparte de eso aumenta la potencia de habilidad un 50% entonces le tendrías un 100% si quieres espíritu de lucha un 50% en los duelos de remate o sea cuando te remata alguien cuando te hace una técnica de remate entiendo pues aumentas un 50% entonces pues bueno ya tienes un 100% aquí siempre que al contrario te remate no sé y da un 100% a las estadísticas durante la activación del tiro milagroso del oponente y esta me gusta mucho porque la mayoría de los remates la mayoría de los coles que te meten suelen ser activando el tiro milagroso entonces pues te da un 100% y está muy chulo y un 100% de impulso a las propias estadísticas 100% estadísticas ojito cuando tienes 4 más defensas en la lista vamos a lo mismo no sé si son 4 en el campo o se refiere a 4 en el equipo contando a suplentes y demás si es en el campo pues bueno es difícil combinar con la otra que son 6 te deja un poco sin espacio para hacer nada pero creo que eran 6 los otros vamos a comprobarlo ahora no 5 vale son 5 me parecía digo 6 no encajan los números tienen que ser menos si son 5 básicamente metes 5 metes 4 aquí ya son 9 el portero es 10 pues te deja sitio para un delantero pero aún así bueno si es eso se puede ajustar para este tipo de equipo y si es en el equipo o sea contando suplentes pues es una habilidad que vas a tener siempre activa o sea que no me fastidies en el campo vas a tener mínimos 2-3 defensas metes otro en el banquillo y listo si fuera es el caso o sea es súper sencillo todo es un portero útil no sé cuánto me serviría tengo que ver 88.204 bueno vamos a ver la habilidad y luego lo miré la habilidad es esta aumenta 15% por el número máximo de activaciones pues esto viene muy chulo porque hay una carta aumenta un 15% o sea su carta ya tiene 3 vale entonces ya sería 15% por 3 que eso ya es 45 pero aparte de eso hay una carta aquí en las historias de evento que que puede ser esta no no es esta no sé dónde está la carta hay una carta no estas son las que te dan esto pues no sé dónde la he visto la verdad bueno había una carta que te daba muchísimos muchísimos usos de las técnicas aquí vale es que no lo hemos visto todo vale todavía hay más pero esta la moneas chumasa esta es la tienda arcoiris y aquí esta carta si tú la pones te da 3 usos de habilidad entonces si combinas estos 3 más el 4 que te da el propio jugador más otros 3 si tienes la carta al máximo o sea son 3 3 son 7 sin contar otras cartas que tú le puedas poner vamos a ver dónde está aquí vamos a bajar aquí no este no ah no la carta no sé ni lo que he dicho aquí la carta perdón recordar hemos dicho 7 sin poner nada más y esto lo multiplicamos por 15 y son 105 un 105% que te aumentaría la potencia de habilidad teniendo esta y la otra carta me refiero claro está entonces puede ser muy bueno se le puede sacar mucho partido encima la potencia es bastante buena 9300 está muy muy chulo de hecho tiene más bueno sin contar chubasa vale nada y lo que quería mirar es este señor tiene 88.000 sin ponerle cosas de despertar 88.241 el problema es que yo pues no sé si me sería útil o no porque tengo vamos a quitar esto tengo este señor que bueno pierde un poquitín en lo que es la valoración y eso que lo tengo despertado compuesta las cosas al S pero es que el problema es que tiene una habilidad muy buena que es la carga de habilidad o sea es que esta esta es buenísima entonces habría que ver habría que ver tendría que subir al otro y tendría que comparar un poco pero es mejor o sea en sí pues parece mucho mejor que Salinas entonces bueno puede que sea mi nuevo portero veríamos vamos a ver rápido la probabilidad de que aparezca bueno la probabilidad de que aparezcan son bastante bajas como siempre de hecho bueno lo vais a ver ahora no os adelanto nada para que tenemos espacios generales de 1 al 4 que te da un 0,5 este señor Tsubasa y luego un 0,7 estos dos señores en total si sumamos son 14 o sea 1,4 1,9 de que salgan los 3 nuevos y tienes un 98% de que no y luego en los espacios garantizados pues en todos tenéis lo mismo 0,5 de que salga pues el señor UR y luego pues nada de que salgan estos dos señores tenéis un 2,4 si sumamos todo pues es un 2,9 entonces tenéis un 97 de que no salga y es verdad que hay otros jugadores que están bastante chulos también que son muy muy útiles pero es que luego está el problema de siempre y es que hay estos jugadores inútiles o sea para que quiero yo a Urabe de secundaria Otomo pues es lo que hay te fastidies entonces bueno mi recomendación si tenéis gemas como tengo yo que tengo bastantes necesitaréis 60.000 unas 60.000 si tenéis 60.000 gemas creo más o menos pues podéis tirar porque podríais tirarlas todas y podríais conseguir aquí al señor Tsubasa si queréis o al señor Shinwagoi o al señor Ken Wakashimazu garantizado si no tenéis estas gemas si no podéis conseguir tirar 14 veces o tirar 20 veces si no tenéis estas gemas pues no sé valorad vosotros si os vale la pena tirar o no puede que os salgan o puede que no salga nada ahí ya queda decisión de cada uno y creo que esto es todo esto es el evento tal el mercado que iba a comentarlo ahora pero ya lo habéis visto en el mercado aparte de de los eventos pues está el de las camisetas que ha vuelto y tenéis este mercado en monedas Tsubasa aquí tengo un pequeño problema y es que no sé cómo narices se consigue esto o sea yo sé que tengo dos porque tengo dos no me preguntéis pero no sé cómo se utiliza entonces no os puedo decir nada sé que está aquí sé que podéis conseguir estas cartas de todas las estadísticas también podéis conseguir esta que también nos suben todas las estadísticas bueno 7200 no es la más top pero de aquí lo bueno son las más 3 de activación entonces bueno ahí lo tenéis si alguien sabe cómo se consiguen pues lo pongan en los comentarios porque no tengo ni puñetera idea y nada con esto me despido de ustedes espero que os haya gustado el vídeo sé que ha durado mucho media hora pero como habéis visto han metido en todo así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis estará la de suscribiros compartirlo nos vemos en un próximo vídeo que va a ser de tiradas y lo subiré estos días porque yo voy a grabarlo si no es hoy es mañana porque quiero tirar tengo mono de tirar tengo 67.000 gemas esperando para tirar y quiero tirar porque quiero a estos jugadores entonces tiraré y lo más pronto que pueda subir el vídeo así que en ese vídeo nos veremos dejad lo que queráis abajo en los comentarios y hasta la próxima